... Señor Jefe de Gabinete de Ministros, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señores Ministros, señores Diputados, señores empresarios, trabajadores, pueblo de Mar del Plata. Estamos acá acompañando con otros miembros del Gabinete Nacional por instrucciones de la Presidenta de la Nación a esta exposición, Expo Industria, en la ciudad de Mar del Plata. La verdad es que como Ministro de Economía recién paseábamos un breve paseo y un poco tumultuoso por los diferentes stands y por las diferentes producciones que forman parte de esta muestra. Y esto me llevó a reflexionar sobre algo que es bastante más general, bastante más profundo, pero que queda claramente plasmado en esta Expo Industria de Mar del Plata. Hay en este país, hace décadas, casi me animo a decir, hace más que décadas, desde la fundación de la patria, distintos proyectos para la estructuración del país, para la estructuración de la Argentina, para la inserción de la Argentina en la economía mundial y en el mundo. Y esos distintos proyectos, creo yo, que están claramente monopolizados por un proyecto que fue dictado para la República Argentina desde el exterior de la República Argentina, que tenía que ver con que Argentina tenía que ser un país que se dedicara a una sola cosa. Y esa cosa, esa actividad, tenía que ver con las ventajas naturales que tiene y de las que goza la República Argentina, particularmente su capacidad extraordinaria en términos de fertilidad, de clima, para la producción primaria, para el ganado bovino, para el ganado ovino, para los cereales, para las oleaginosas, son cualidades que originalmente tenía nuestra tierra por la ubicación que tiene en el planeta, por la calidad del suelo. Y hay un proyecto político para la Argentina que viene desde muy atrás, pero que todavía está presente, que nos trata de convencer día con día, año con año, en cada circunstancia importante para los argentinos, de que Argentina tiene que dedicarse a una sola cosa, porque para eso estamos hechos. Porque eso dice la naturaleza, porque eso dice el globo terráqueo, porque eso dice nuestro ADN. Y yo creo que esta expoindustria, que quiero decir y quiero felicitar a las autoridades, porque a mí me sorprende también esta agroindustria, tan fuerte es la colonización de este pensamiento, que dice que las condiciones naturales son todo, que las condiciones naturales y las ventajas relativas vinculadas a diversos factores naturales son los que determinan lo que un país tiene que hacer, lo que un pueblo tiene que hacer. Ese fue el origen del modelo agroexportador argentino. Ese fue el origen de pensar una Argentina únicamente agropecuaria, que era un enclave y que originalmente lo fue, y que algunos todavía añoran ese pasado, que producía materia prima, la exportaba y después hasta tenía que comprar los zapatos hechos con el cuero argentino. Hasta tenía que comprar la ropa hecha con los productos argentinos y la lana argentina que se iban a fabricar en el exterior. ¿Y por qué esto era así? Porque hay países que están destinados a dedicarse a la industria y otros países que están destinados a dedicarse exclusivamente a la producción primaria, a la explotación minera, a la explotación hidrocarburífera. Esto se puede explicar a Mar del Plata. Las preciosas playas de Mar del Plata, las cualidades naturales del lugar, parece que indican que acá tenemos solamente una posibilidad para desarrollar el turismo. Y lo que hemos demostrado en estos 10 años, lo que demostró el presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, retomando las tradiciones realmente más vigorosas de una identidad argentina, de una capacidad argentina, de las posibilidades de nuestro pueblo, que es la identidad que viene de aquel 1945, de aquellos primeros gobiernos peronistas, lo que hemos demostrado es que Argentina no tiene una historia escrita por sus condiciones naturales. Argentina no tiene una historia escrita por los designios de los grandes centros financieros y económicos mundiales. Argentina puede escribir, de nuevo, incluso después de la destrucción del neoliberalismo, puede escribir su propia historia. Y la historia de la Argentina es una historia agropecuaria, es una historia petrolera, es una historia minera, pero es también una historia industrial. Es una historia... de un país que parecía que había perdido para siempre esa capacidad de ser el principal país productor industrial de la región, que había perdido para siempre esa capacidad que hemos tenido los argentinos de construir empresas, de invertir, de innovar, de hacer emprendimientos, y esa capacidad que ha tenido el pueblo argentino de construir una clase obrera organizada que junto con ese empresariado y con el Estado le ha dado lugar a un modelo y un país que es un país que ha salido de los moldes y que se ha escapado de esos moldes que nos prefiguraban los primeros imperialismos. Es un país que ha podido convertirse en una potencia y que nuevamente se está convirtiendo en una potencia. Gracias. Y esta Expo Industria lo muestra. ¿Por qué lo muestra esta Expo Industria? Lo muestra esta Expo Industria porque estamos en Mar del Plata. Estamos en Mar del Plata que es una ciudad turística. Pero aún así, esta ciudad turística por excelencia muestra también que puede ser una ciudad industrial y puede ser una ciudad turística pujante si se realizan, si se llevan adelante determinadas políticas públicas. Si hay un Estado presente, si hay un programa económico que da las condiciones para que esos recursos naturales, para que esos recursos humanos, para que esos recursos del trabajo, de la producción, de la inversión, del empresariado, de la industria, se expresen, se desarrollen, prosperen. Es decir, no cualquier condición, no cualquier condición económica, no cualquier condición política permite que hoy estemos, a pesar de esos pronósticos que hablaron de que este verano iba a ser un verano de infierno y no por el calor, sino porque íbamos a tener saqueos, hiperinflación, tarifazos, devaluaciones, porque íbamos a tener motines, porque íbamos a tener bloqueos. Y en lugar de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, señores de los medios que quieren generar ese clima en la Argentina? Tenemos el mejor verano de la historia de Mar del Plata. Y lo tenemos demostrando que con las políticas acertadas nadie nos va a escribir nuestro destino, ni esta arena nos va a escribir que en Mar del Plata solamente puede haber turismo, ni nuestros recursos naturales nos van a escribir que nada más podemos sacarlos, extraerlos de la tierra y mandarlos al exterior. nos estamos demostrando acá que este verano en Mar del Plata es un verano donde en lugar de la pálida, en lugar de la mala onda, en lugar del para atrás, lo que vemos es lo que estamos buscando, la felicidad del pueblo. En Mar del Plata la felicidad del pueblo con el turismo, con la industria, con la actividad, con el crecimiento, con la distribución. Y de eso nos quieren privar. Y de eso nos quieren privar. Y esos son los proyectos. Los proyectos no se van a definir del 16 en adelante. Los proyectos están apareciendo ahora. Esos que todos los días escriben los diarios y esos que después de leer esos diarios los repiten, y no me refiero al periodismo, sino el que diseña esas campañas, esos están pensando en un país donde los argentinos volvamos a creer que no podemos hacer las cosas. Volvamos a creer que unos señores en unos edificios en un país lejano, en una calle que se llama Wall Street, son los que dirigen los destinos del país. Que si ellos no quieren, que si ellos nos escriben notas, que si ellos nos persiguen y nos extorsionan, nosotros no podemos buscar nuestro futuro. Nosotros no podemos buscar nuestro destino. Y ese proyecto está presente. Tanto el proyecto de que Argentina vuelva para atrás a una patria de un solo producto, a una patria donde caben poca gente, a una patria que está dominada por los intereses extranjeros, a una patria que depende de las usinas financieras. Ese proyecto está presente y ha estado presente todos estos años. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que con Néstor y Cristina le mostramos que a pesar de toda esa campaña de comunicación, de mentiras, de embarrarnos, de embarrarnos no al gobierno, de embarrar al país, de buscar el malestar del gobierno pero buscando el malestar del país al mismo tiempo sin ningún miramiento. Que todas esas campañas fueron vencidas una tras otra en las urnas. Una tras otra por nuestra gente. Entonces podrán decir lo que quieran como todos esos titulares que dicen, bueno, sí, es verdad, la inflación no era 40, la inflación bajó, la inflación para los privados ahora que era eso que iba a espiralizarse, convertirse en infinito, volver a la hiperinflación. Bueno, eso sí, está más baja pero el titular dice la inflación es más baja pero va a ser más alta. La industria automotriz le va a ir bien pero a otras industrias les va a ir mal. Basta, basta de estas campañas, basta de llenarnos la cabeza, basta de que los argentinos tengamos que estar dominados por esos intereses que nunca muestran la cara sino que se esconden atrás de presunta información que no es otra cosa que una campaña de desinformación para que los argentinos como creyendo que somos tontos volvamos a elegir de nuevo aquello que nos hizo tanto daño. Ese modelo de sobreendeudamiento, ese modelo de primarización de la economía, ese modelo de sometimiento a dictados externos, ese modelo que piensa que el Estado cuando interviene es para hacer daño, es para subyugar libertades, es para dominar al mercado, es para dominar a la inversión, es para dominar a la producción. No se han dado cuenta esos señores que el Estado tiene que poner las reglas de juego para que haya libre mercado porque si no ese mercado sacrosanto genera la ley de la selva cuando no está el Estado, que no hay una dicotomía, que es el Estado el que crea el mercado libre, que es el Estado el que propicia la competencia, que es esa intervención que tampoco le gusta justamente la que crea esas condiciones para que los empresarios puedan prosperar, competir, para que haya salarios dignos, es el Estado el que es garante de darle una dirección al proceso de desarrollo de un país. Y es un Estado que tiene que tener un proyecto político. Y acá lo que les duele es que durante 12 años seguidos hay un claro y definido proyecto político. Ese proyecto político fue el proyecto de crecer pero no a expensas de la gente, no como dijo el compañero Máximo Kirchner con la gente afuera, sino crecer cerrando los números con la gente adentro, crecer y distribuir, distribuir para crecer. y que esa política de crecimiento es además y por eso lo digo acá y lo repito, es una política de reindustrialización de la Argentina. Entiéndanlo, estamos quienes vamos a trabajar, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para que Argentina siga su camino de reindustrialización porque esa es la clave del trabajo digno, de la distribución del ingreso, de la distribución de la riqueza y de un crecimiento sostenible. Nos han mentido tantos años con eso que distribuir es malo y que no genera condiciones para la industria, para la empresa, de que hay una dicotomía que primero hay que crecer y después distribuir. Hemos demostrado en la práctica y lo hemos demostrado duplicando el producto bruto interno, creciendo al 6% anual acumulativo en la industria, duplicando la producción de cemento, duplicando la producción de acero, duplicando, triplicando el comercio industrial exterior. Hemos demostrado que es exactamente al revés, que no hay otro camino para la Argentina que distribuir, que la única estabilidad económica proviene de la redistribución de la riqueza. Si no, miren lo que pasa en el mundo, cuando la riqueza se concentra, cuando está en pocas manos y cada vez menos manos y cuando además estos la usan para lo que se usa esa riqueza concentrada que no es para volcarlo a la producción sino para la timba y cuando la timba le gana la producción y cuando la timba le gana la gente. No piensa nunca en la gente y nosotros hemos demostrado que la fórmula es la contraria de la que todavía enseñan en la facultad de Economía, de la que todavía pregonan desde las tribunas. Es exactamente al revés. Argentina demostró con Néstor y Cristina que hay que distribuir para crecer, que no hay que crecer para esperar la distribución, que es la distribución de la riqueza el único instrumento genuino de crecimiento sostenible. con esto termino, leía el otro día un artículo publicado por un funcionario del Fondo Monetario Internacional donde decía que este 2014, el año que termina, fue el peor año en los últimos 12 años para América Latina, que América Latina creció un 1% en 2014, el peor año de los últimos 12 años. Ustedes recordarán la crisis de 2009, 2008, 2009. Todas esas crisis, cuando el crecimiento se hace más lento, cuando el comercio mundial empieza a languidecer, cuando uno no encuentra mercados para sus productos, cuando la demanda de afuera no ayuda. Todos esos procesos necesariamente le pegan a todos los países. Por eso la crisis europea se ha agudizado este año en vez de mejorarse. Por eso no despegan y no salen de esa crisis. Pero, ¿qué es lo que hemos recuperado también? ¿Y qué es lo que la gente también ha entendido? Que cuando la crisis golpea afuera, no tenemos que quedarnos cruzados de brazos, no tenemos que quedarnos esperando el milagro, no tenemos que arrodillarnos y ir a pedir plata a los centros financieros como única solución. Que un Estado presente, que un Estado activo, que un Estado valiente como el de Cristina Kirchner, tiene instrumentos, tiene instrumentos para que esa crisis externa no pegue con toda su violencia en la economía argentina. y este año hemos trabajado muy intensamente. Este año hemos trabajado muy intensamente. De este año es el gran impulso del programa Procrear. Este año se presentó el programa Progresar para 500.000 jóvenes. Este año largamos la inclusión de 500.000 nuevos jubilados. Este año lanzamos el Ahora 12. Este año lanzamos el Precios Cuidados. Este año largamos el Procreauto. Todos programas exitosos, todos programas que han funcionado, todos programas dirigidos a la gente, todos programas que dirigidos a generar poder adquisitivo han generado demanda, que generando demanda han generado la posibilidad de sostener la producción y el empleo, que con el sostenimiento de la producción y el empleo y un Estado comprometido a esto, ha generado las posibilidades para la inversión. Y es verso que todo esto depende de los fondos buitres. Es verso. Esto depende de un Estado activo, de un Estado que, claro, por supuesto, que dialogue, que converse, que acuerde con los sectores productivos, pero no un Estado que no esté dispuesto cuando hace falta confrontar. Yo le pregunto y le quiero preguntar a todos aquellos que piensan dirigir la Argentina qué hubieran hecho cuando toda la presión internacional decía que había que pagarle a estos señores. cuando decían que nos venían las peores desgracias. ¿Y qué es lo que hizo la Presidenta de la Nación? Se plantó, pero no se plantó y se quedó quieta, se plantó y dijo vamos a trabajar en que a la Argentina le vaya bien. Y para que a la Argentina le vaya bien vamos a lanzar programas y programas para sostener la demanda, para fomentar la exportación, para mantener la producción, para que la gente consuma y entonces lo que no se puede vender afuera se puede colocar adentro. Hemos sustituido importaciones, Débora, pero hemos sustituido exportaciones también cuando hizo falta. Cuando no pudimos exportar generamos mercado interno para comprarlo. Entonces yo pregunto por qué estas cosas van a seguir pasando y tal vez empeoran. Porque vemos un mundo que a todo eso le agrega un movimiento geopolítico que desploma el precio del petróleo y pone en jaque a sociedades que hasta ahora eran muy prósperas. Vemos un mundo complicado y qué vamos a hacer los argentinos y qué van a hacer quienes pretenden gobernarnos. Porque está en esa independencia, está en esa autonomía, está en esa capacidad de generar política, en esa valentía y en esa decisión de ante la crisis externa en lugar de ir a pedir financiamiento y generar el ajuste como se ha hecho 40 años en este país. En lugar de quedar a merced de los bancos, las financieras, ese sistema interconectado para la miseria de los pueblos, en lugar de eso el gobierno ha decidido seguir trabajando, redoblar el esfuerzo, apostar a la República Argentina, apostar a nuestro crecimiento, apostar a nuestra industria porque el verano que hoy hay en Mar del Plata no es por el lindo clima, no es por las lindas playas y menos todavía por esa mala onda, por esas campañas destinadas a generarnos a todos esa gana de matarse que quieren armar cuando todos los días, día tras día, dicen que anda todo mal y que todo va a ir peor y que no hay salida y que los argentinos no servimos para nada. Basta de mentirnos a los argentinos, los argentinos tuvimos este verano porque Argentina, a pesar de esas campañas, siguió invirtiendo, siguió trabajando, siguió produciendo, siguió negociando con todos los sectores desde un Estado que ha tenido encabezado por la Presidenta de la Nación una idea clara, no podemos dar un paso atrás, Argentina va a seguir adelante, va a seguir con su trabajo, va a seguir con su tarea, pero necesitamos claridad para los argentinos. Es este proyecto de crecimiento, inclusión social, distribución de la riqueza, es este proyecto de reindustrialización que tanto cuesta el camino que hemos emprendido y que vamos a seguir o por el contrario retorna ese pasado espantoso, ese pasado de economistas prestigiosos que se pasean por los centros internacionales, por las universidades extranjeras dando sus conferencias, pero después le piden a los bancos, le piden a las financieras y le piden a las embajadas que les escriba los programas económicos. ¿Qué queremos para la Argentina? Este verano es lo contrario de lo que nos decían, pero nosotros, argentinos, este gobierno dice hay que creer en nosotros mismos, hay que creer en nuestra capacidad, nuestro empeño, nuestro trabajo y eso no es un proyecto individual, eso es un proyecto colectivo y ese es un proyecto para muchas décadas más. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aplausos. Gracias por ver el video.